El fin El fin En mi actuación Que yo supiera Mi vida La viví A mi manera Si alguien Ofendí Hoy la verdad No me arrepiento Pues yo Yo que sentí amor Sentí profundos Sentimientos Y tuve Tuve que expresar Lo que mi alma Me diera Y al fin Carga y mi cruz A mi manera La 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 La